Black Freezer tendrá una nueva transformación en lo que es Dragon Ball Super. Teniendo en cuenta la historia principal, no es raro de que pensar en algún futuro de que Black Freezer, el emperador del mal, podría tener próximamente una nueva transformación mucho más poderosa que su nivel actual de Black Freezer. Más aún, el personaje este ya recurrente de que aumente mucho su energía, teniendo los enemigos como Goku y como Vegeta, que siempre están creciendo su poder y elevando todas sus transformaciones siempre a un nuevo nivel. Ya se ha revelado de que las transformaciones nuevas de Freezer están inspiradas mucho en las tarjetas de crédito, las Gold Card, la Black Card y la Titanium Card. Lo que nos quiere decir que una nueva posible transformación de Freezer tenga que ver con la Titanium Card, ya que, como saben, Golden Freezer corresponde a la Gold Card mientras que Black Freezer corresponde a la Black Card. Por lo tanto, actualmente, hay muchos niveles que se manejan por encima de la Black Card. Entre ellas encontramos la que podría ser la Infinite o la Signature. Esas dos tarjetas ya de por sí se encuentran por encima de la Black Card y podría ser de que, no sé si Signature, pero Infinite Freezer podría ser una nueva transformación. Siguiendo siempre con la secuencia que vienen de tarjetas de crédito si propongamos la idea de que posiblemente una nueva transformación de Black Freezer no podría llamarse Signature, sino Infinite o Titanium. O también hay otra teoría que han manejado en otros canales de que una de las transformaciones de Freezer o al menos el nombre de una de las transformaciones nuevas de Freezer podría no relacionarse directamente con Freezer sino con su hermano Cooler quien, si bien, como saben, no es canon ya que aparece en las películas podría ser tranquilamente canon en la nueva saga de Dragon Ball Super pero esto es una cuestión de tiempo, de que veamos lo que sucede en la historia con lo que sería Broly, con lo que sería también las nuevas transformaciones de Goku y de Vegeta y lo que sería el nuevo arco de guerra que se está por acercar a Dragon Ball Super Lo que también sabíamos es que en las películas Cooler ha sido un personaje bastante interesante y que ha venido con un poder superior al de Freezer por lo cual, digamos, de que hay una posibilidad muy grande y de que si este villano aparezca apareciera con un poder muy superior al de Black Freezer o sea que, como saben, nunca han aparecido villanos de poderes inferiores en toda la saga de Dragon Ball sino que siempre han aparecido los villanos con un poder superior a los villanos actuales Por otro lado, hay que decir de que la connotación de que se utilice la palabra Black o Black Freezer o todo lo relacionado con lo oscuro está relacionado mucho con el terror con la destrucción y con también, por qué no decirlo, los agujeros negros ya que estos acaban y absorben a todo y es muy parecido a lo que hace Black Freezer que, como saben, le tomó 4 meses alcanzar el Golden Freezer mientras que le tomó 10 años alcanzar el Black Freezer así que, supongamos de que entrena mucho más que 10 años en la habitación del tiempo o, por ejemplo, vamos a tomar una franja de 100 años entrenando en la habitación del tiempo el poder que va a tener Freezer sería descomunal superando a Black Freezer por crece ya que saben de que su poder crece muy rápido y que logró superar muy fácilmente a Goku y a Vegeta en su Ultra Instinto y en su Mega Ego por lo que podríamos decir de que el poder de Black Freezer todavía puede seguir creciendo muchísimo inclusive al punto de poderle dar batalla al dios de la destrucción Bills el cual, como ya saben todos ustedes Freezer ha confesado que él quería superar el poder de los 10 dioses de la destrucción incluso podríamos decir de que él quería superar también a Zerosama y si bien pareciera una teoría bastante descabellada podríamos decir de que tras ver cómo alcanza Freezer su transformación de Black Freezer podríamos decir que al entrenar 100 años en la habitación del tiempo podría superarlo por lo menos a Bills el dios de la destrucción y posiblemente también a Whis de Los Ángeles y también al líder de Los Ángeles o sea, son teorías que no están muy lejos de ser ciertas pero sí es cierto de que superarlo a Zenosama sería bastante imposible aunque no del todo es descartable esa idea ya que como saben Black Freezer podría ser tranquilamente el emperador del universo y eso sería una locura de que sucediera ya que nos daría un villano completamente épico al cual Goku ya tendría que alcanzar y terminar por exterminar del todo ya que también como saben Goku presenció como Freezer extermina a Gas por completo y como ha exterminado también a muchísimas otras criaturas por completo y como también saben Goku él ha eliminado a Majin Buu uno de los pocos seres que él ha matado ya que Goku no mata a nadie lo ha eliminado porque él sabía del peligro que Majin Buu tenía y que ya no podía llegar a ser un rival para poder pelear y alcanzar sus poderes entonces entendiendo esto es muy posiblemente de que en algún momento Goku terminara por eliminar a Black Freezer para siempre aunque esto como les digo es una teoría y también habría que ver cuáles de todas podrían ser las desventajas que tendría Freezer ya sea con el Black Freezer con su nueva transformación que va a tener ya que para Freezer fue muy complicado y es muy posible de que haya llegado a un punto donde él hubiese querido seguir escalando mucho más pero su resistencia ya sea del cuerpo o mental no le haya permitido entrenar aún más por lo tanto tuvo que quedarse con esta transformación de Black Freezer porque como saben más allá de todo los poderes también el cuerpo se adapta a esos poderes y esto quiere decir de que tenemos un lapso de tiempo para poder volver a entrenar y seguir aumentando esos poderes por lo tanto que porque más que Black Freezer se la pasara entrenando es que no pudiera alcanzar ciertos niveles ya que pasó 10 años entrenando y ahora van a pasar muchos más años y esto no sabemos cómo puede repercutir la vida de Freezer cómo va a ser su vida cuánto va a vivir y eso que todavía quedan un poquito esos cabos sueltos pero podríamos decir de que solo entrenando la habitación del tiempo ya ha gastado muchísimos años y que esto se ve reflejado también en su vida y en lo que él o el promedio de esperanza de vida que él pueda llegar a vivir porque por ejemplo digamos que la esperanza de vida de Freezer es de 50 años y no de 100 entonces él no podría nunca terminar por superar al dios de la destrucción o a Zenosama o por ahí superaría solamente a Bills pero no podría seguir superándose porque no le quedaría mucho tiempo de vida por lo tanto esto es otro punto que tenemos que tomar a consideración que nunca se tomó en cuenta pero claro la habitación del tiempo hace que los años pasen y como saben esos años repercuten en todo lo que son los poderes de los personajes por lo tanto vamos a decir de que en todo caso quien pudiera seguir aumentando sus poderes serían Goku y Vegeta ya que los Saiyajin tardan más tiempo en envejecer pero no sabemos todavía del todo a ciencia cierta cuánto es la tasa de envejecimiento que tiene la raza de Freezer y esto es un punto muy importante a tener en cuenta y si también quieren saber un poquito más de todo esto y de todo lo que se viene como también la aparición de Cell Max Perfecto váyanse para el canal que les dejé muchísimos videos con muchísima información que les va a interesar acerca de esta posibilidad de que aparezca también Cell Max Perfecto y que también posiblemente podría tener alguna especie de relación con Black Freezer o sea que estamos en una instancia en que por primera vez tenemos a dos personajes a dos villanos que en la línea temporal se cruzan simultáneamente y es el caso de Cell Max y de Black Freezer así que sin mucho más que decirle chicos recuerden suscribirse activen la campanita de notificaciones con todas no se olviden de eso por favor porque si no no les llegan los videos y recuerden un like y comenten que siempre me hace ilusión escucharlos y les respondo a todos así que hasta la próxima chicos